Se nos rompió el amor de tanto serlo, de tanto lo que habrá sin medirla. De darnos por completo cada paso, se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor, dos primaveras. Me alimenta de ti por mucho tiempo, nos celebramos vivos como quieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quieras. Y una mañana gris al abrazarnos. Sentimos un crujido, frío y seto, cerramos nuestros ojos y pensamos. Se nos rompió el amor de tanto serlo. Se nos rompió el amor de tanto serlo, de tanto lo que habrá sin medirla. De darnos por completo cada paso, se nos quedó en las manos un buen día. Y me alimenta de ti por mucho tiempo, nos celebramos vivos como quieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, jamás pensamos nunca en el invierno. El invierno llega aunque no quieras. Y una mañana gris al abrazarnos. Se nos rompió el amor de tanto serlo. Se nos rompió el amor de tanto serlo. Se nos rompió el amor de tanto serlo. ¡Gracias!